...se van hasta el útero. Y un nuevo amor. Le he pasado, le dije a Martín para hacer el amor en el baño del avión que el señor abre el lanzón. Ay, perdón, disculpe, no cerró. Vamos a estar juntos. No te preocupes, que te vamos a encontrar. Volvió de Suecia a Hilo después de 27 años. Salió una mañana a correr y se lo tragó la tierra. Soy hija de Oscar Guzmán Madariaga. Por favor, ayúdennos para encontrarlo, porque esto hace mucha falta. Punto final. No se lo pierden. Por Latina, siempre más. Gracias a Claro Hogar, Universidad César Vallejo, Ariel, Bacuzáis, Siente el Frío Extra Frío. ¡Listo! Ahora, que empiece la campaña. Y entendemos que empiece bien. No te preocupes, Elías. En esta campaña escolar, yo estaré contigo. Yo soy el EQUETO y te vengo a ayudar. Con créditos en toque para la campaña escolar. Tranquilo, Elías. Yo tengo el crédito escolar que te hace falta. Rápido y fácil. Y con la cuota más chiquita. ¿Y tú? ¿Qué esperas para solicitar tu crédito escolar? Solicítalo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Caja Juan Cayo, tu mejor opción financiera. Todo eso que ya no uses, véndelo en OLX. Pública gratis y es muy fácil de usar. Acuerdas directo con el comprador. Ah, y vendes sin pagar comisión. Haz como yo. Lo que ya no uses, véndelo en OLX. En el deporte también existe la reconciliación. Power. Para tu amor por el deporte. The Power of Love. La misión está por empezar. De Lima a Nueva York. Susi Melcochita en el viaje más alocado, increíble y divertido de todos. ¿Sobrevivirán en la Gran Manzana o la ciudad de los rascacielos se rendirá a sus locuras? Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Estamos más helados que el perro en Alaska. Desde mañana a las 8, por Latina Siempre Más. ¿Por qué valoran tanto ahora al hijo de Ahmed? Voy a subir. ¡Alto! El hijo de Ahmed es nuestro nieto. Y si a alguien no le gusta, la puerta es ancha. Un gran cambio. Ahmed era tu hermano. La familia es la familia. No puede ocultar lo que siente. Qué niño más tierno. Tengan ganas de ser su papá. Este lunes a las 10. Estoy al borde de enamorarme. Las mil y una noches. ¿Qué serías capaz de hacer por tu hijo? Por Latina Siempre Más. Maritere, nos han dicho que vas a ser el nuevo jurado de Yo Soy. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Yo? ¿Yo Soy? ¿Quién será el nuevo jurado de Yo Soy? Pronto por Latina Siempre Más. A continuación, Punto Final. El mismo día que la conocí, le dije no casamos. También me dijo que sí.